¿Qué tal empopados? Somos Ilse, Ivonne y Mimi. Y los queremos invitar este 8 de noviembre. A que nos acompañen al 30 aniversario de nuestra carrera. Vengan todos, vengan disfrazados o vengan vestidos más bien. De los 80, si les apetece va a haber sorpresas especiales. Los esperamos 8 de noviembre, Auditorio Nacional. Y si quieren, bañense antes de venir. Si no, no encorjan. No dejen de venir. Me van a sudar.